Hola, soy María Fernanda y esta es la casa de los combatientes y vamos a ver a Rubén. Es uno de los primeros pioneros que nació en Cuba. Vamos ahora a verlo. Todo lo que soy y todo lo que tengo partió de esa formación que tuve como pionero en ese año 1962. Se organizaban eventos como excursiones, visitas a lugares históricos. Se tomaba un verso de Martí y se dibujaba alrededor de eso. Hubo personas ya un poquito mayores que nosotros en aquel momento que los enviaban a pasar cursos de guías de pioneros que se llamaban en aquel momento. Esos guías de pioneros los enseñaban a hacer nudos, las acampadas, qué características tenían, cómo iban a ser, en fin, el escalar una loma. Rubén, ¿qué importancia tuvo en su vida de ser uno de los primeros pioneros de Cuba? Tuvo una vital importancia en mi formación. Tenía siete años. Me ayudó mucho a amar a los símbolos patrios, a respetar los seros y los mártires y amarlos. En fin, eso me ayudó mucho. Rubén, ¿nos puede dar un mensaje a los pioneros de Cuba hoy? ¿Cómo no? El mensaje que quiero darle a los pioneros de Cuba en el día de hoy es que luchen por la unidad, que luchen por la fraternidad, que vean todo lo mal hecho como algo imposible de permitir. Que estudien mucho, porque eso es fundamental, porque en sus manos está la continuidad de la obra de la revolución. No, 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 no.